La operación Puff Puff Se violaron todos los contratos democráticos que habíamos alcanzado los argentinos después del 83. No sé si coincides, Eduardo. ¿Cómo andás? Javier Vicente, acá junto a Felipe Piscina, en el programa de Luis. ¿Cómo andás? Hola, Javier. Buen día. Por supuesto que se violaron todos los contratos democráticos. Por lo pronto, espiar como espiaron a los compañeros que estaban presos, porque eran abrazarios políticos de ellos, ponerle un sistema de cableado para escucharlos, para hablarlos, para filmarlos. Cosas que no se animó ni a hacer la dictadura, ¿no? Esto es lo más oprobioso de este operativo Puff. No lo que me toca a mí. Lo que mostraron que le hacían con los detenidos políticos, grabarles las conversaciones telefónicas. A partir de ahí nos dimos cuenta que también lo firmaban. Si esta sentencia tiene sentido, quiere mostrar cuánto poder, cuántos poderosos usaron esa herramienta. Acá estamos hablando del fiscal más poderoso y amoral de los cuatro años más tristes, que llama Carlos Astonelli. Astonelli, no casualidad, presidente de la Comisión de Seguridad de Boca Juniors. Estamos hablando del periodista Daniel Pedro Santoro, hombre de la página 3 del diario Clarín, que es donde rubricaba con una nota periodística las investigaciones ilegales que hacían los espías. Ya sea Marcelo Valesio, en el primer tiempo, el espía de la DEA, o los otros espías orgánicos, Araque, Melo o Sáenz, que trabajaban orgánicamente en la AFI de Marberleani. Y al otro día que salía la nota escrita por Santoro, se la hacían causa judicial, Oliveto, Zubik, Carrió. Y donde te tocaba en lo de Stornelli y Bonadio. Esto era el modus operandi que usaron y reventaron la honra de tanta gente buena que hasta tuvo que arrepentirse del oprobio que le significaba el maltrato que le estaban haciendo para con su familia, para con ellos. Por eso, esta causa, o esta decisión judicial de Martínez de Giorgi, es simplemente un stop, pero hay que ir a fondo, no hay que quedarse en esto. Hay muchas causas como esta situación. Justamente pensaba en eso, Eduardo, hace un ratito cuando reflexionábamos sobre el tema, también vinculado al conocimiento que se vio ayer del espionaje a los familiares de Lara San Juan, ¿no es cierto? Estas cosas no pueden quedar impunes, porque ha sido el modus operandi de hacer política de Elisa Carrió, de Paula Oliveto, de María de Zubik. Entonces, cuando las denuncias son desestimadas, después no hay una contradenuncia por haber utilizado, por haberse aprovechado de los recursos públicos para hacer este tipo de operaciones. Por supuesto, cuando las causas quedan firmas, vamos a pedir la reparación que corresponde. Pero si espían a la hermana del presidente y a la pareja de la hermana del presidente, no en una, en dos oportunidades. Espiaron a Sandra Macri, la hermana mayor del presidente, en el año 2009, le echaron la culpa a quien era ministro de Educación en ese momento, Narodoki, le echaron la culpa a Silo James, le echaron la culpa a Alfino Palacio. Pasan diez años, y aparece espiada Florencia Macri, con su pareja italiana. Ahora, le echaron la culpa a mi otra vez arriba. No, acá el espiador serial, se llamó Mauricio Macri, hizo de su gobierno un espionaje para todas las personas a las cuales él no las podía controlar. Hablo de María Eugenia Vidal, gente que no piensa como yo, y que fueron espiadas. Y fueron espiadas en su intimidad, más pura. Hablo de Diego Santilli, a quien le instalaron una persona en su casa, el vicejefe de gobierno del pensamiento de Macri. Hablo de Horacio Rodríguez Larreta. Hablo de Cristian Ritón, ministro de Seguridad. Hablo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosencrantz, a quien espiaron. Primero, Marcelo D'Alessio, figuraba en un expediente en la casa de D'Alessio cuando el juez Ramos Padilla secuestra en la casa de D'Alessio. Y después vuelve a aparecer en Lomas de Zamora, en lo que hacían los espías orgánicos de la AFI, Temelo, Araque, Saiz. Yo digo, esta gente no tiene el deber cívico de ir y ponerse a derecho y querellar por el espionaje ilegal. Tanto miedo le tiene a Macri, a Clarina, a La Nación. Bueno, La Nación está claro que tiene una situación también tan rara. Le han espiado los dos periodistas más importantes que tienen, Carlos Pañi y Hugo Algonadamón. Le han espiado al director propietario del diario, Julio César Zahir, y la verdad es que este hombre se comporta como el síndrome de Estocolmo. El riesgo de investigar y denunciar lo que hicieron con él, fomenta a Estorneri, fomenta a los que hicieron del espionaje un arma de entrar en la intimidad de las personas para poder extorsionarlas, porque ¿para qué no se espiaban? Para extorsionar. Por supuesto. Claro. Claro, Eduardo, ¿cómo está? Buen día, Felipe Ficina. ¿Qué onda? Tiene que saber por... ¿Cómo es? Perdón. Me cuelgo pensando en la situación judicial de esto. O sea, te estoy escuchando y digo, ¿dónde está? Porque tienen una cobertura mediática asombrosa. Se movilizan doscientas personas a Belisco y puede ser tapa de un diario y estos temas no los vemos, no los escuchamos por ningún lado. O sea, estamos pasando la fuerza. Los diarios protectores de este modus operandi, si vos ves los diarios de hoy, los protectores de este modus operandi no sale la noticia que el juez archivó la causa. Sale que Estonelli apeló una causa, el título es que Estonelli apela algo, este... Esto pasa en Infobae, esto pasa en Clarín, pasa en La Nación, ahí está claro, ellos usaron ese modus operandi, esos son los medios hegemónicos que usan este modus operandi para extorsionar a la gente de vida. No nos olvidemos que lo primero que hicieron fue inventarle una precauza a Cristina Fernández de Skinner y a Oscar Parrilli en el año 2016. Precauza significa investigarla y escucharla porque supuestamente está para cometer un delito. Durante un año le hicieron eso. La jueza ordenó el cese de esto y la destrucción del material. No gozosos con eso se lo entregaron a un periodista para que lo use durante todo un año como primicia de un programa de radio. Las escuchas de la presidenta con su secretario general. Una canallada. Ese circo, ese charco nos quiere creer que nos quiere hacer creer que era la justicia macrista. Ahora, Eduardo, a vos que tenés una larga experiencia en estas líneas políticas, ¿te preocupa este clima desestabilizante que se vuelve a instalar en ciertos sectores del poder? Más específicamente de lo que se llama... Te escucho mal. ¿Me preocupa qué? Hola, hola, hola. Sí, se escucha bien, Eduardo. Sí, pero yo no se escucha. A ver, volveme a hacer la pregunta. Decía, vos que tenés una larga experiencia en esa actividad, ¿te preocupa este clima desestabilizante de ciertos sectores de poder que parecen en la historia de poder conseguir golpear a un gobierno? Sí, específicamente por el grupo Clarín, ¿no? Bueno, el comportamiento que están teniendo desde el día que asumió Alberto Fernández y Cristina Fernández de Quimena, acordémonos que aquel día 10 de diciembre había gauchos en las rutas argentinas con alteras diciendo que eran la patria y guay con subir las recensiones al campo. El mismo día 10 de diciembre y a partir de ahí pues permanentemente el tratamiento del gobierno recién electo por el pueblo como si fuera el enemigo a destituir. Esto es desde los grupos más concentrados de poder la hablo a ella hasta un sector del partido del espacio de Cambiemos no todo un sector que hace de títere de las acciones que le van planteando los dueños del poder económico desde algunos canales de televisión sí, claro es así hablo de Clarín hablo de Techín hablo de Arcor hablo de los que conducen Canal 9 espero Canal 9 los que conducen a ella que no fueron capaces de sacar un comunicado el día que se sublevó la policía y lo tenían Alberto Fernández rodeado 400 locos con la pistola en la cintura ahí se le salió la careta y están mostrando lo que quieren totalmente Eduardo por eso hay que estar muy atentos y vigilantes bueno Eduardo gracias gracias y por supuesto toda la solidaridad del caso tarde o temprano la verdad sale a la luz como está saliendo la verdad sobre tantos compañeros que han padecido lamentablemente la prisión la persecución el propio Luis de Lía y en tu caso también Eduardo con esta operación Puf Puf que por suerte se sabe la verdad que fue toda una cruchada ¿no? absolutamente y vuelvo a desafiar a Héctor Nelly que en cualquier medio de comunicación que elija él ponemos los celulares a disposición y que los peritos auditen los diálogos telefónicos del mes de octubre noviembre diciembre enero y febrero del 2018 2019 para ver con quien hablaba él y con quien hablaba yo si yo conspiraba con los presos de Ezeiza para sacarle las causas a él o él hablaba con Marcelo Sebastián D'Alessio para armar causas judiciales a gente inocente o ponerle cocaína al ex marido de su actual mujer a la llegada de un viaje en avión eso es lo que así se muestran las conductas y la honorabilidad de las personas yo estoy dispuesto a hacerlo en público frente a frente cara a cara no cabe duda de eso un abrazo grande Eduardo Valdés hasta la próxima abrazo gracias 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 por ver el video.